Hola, hoy voy a hablar de la cámara de seguridad inteligente de Swann, esta de aquí. Sus principales características es 100% sin cables, se conecta a internet a través del wifi y tiene una batería recargable a través de usb. La grabación de imágenes se hace en 1080 puntos, es decir full hd y también graba audio. Es resistente tanto al sol como la lluvia para que podamos hacer instalaciones en el exterior y detecta tanto el movimiento como el calor, optimizando la temperatura de que detecta la del cuerpo humano, de forma que detectaría a un intruso pero no por ejemplo una rama de un árbol que se mueve por acción del viento. A esto hay que añadir que tiene un almacenamiento interno de hasta 7 días y en la nube gratuito de hasta 2 días, que podemos ampliar hasta 30 contratando una suscripción. Una vez que hemos visto sus principales características lo que vamos a hacer es el desempaquetado. Vamos a ver que viene. En primer lugar lo que serían las garantías y las pegatinas. La propia cámara, que como hemos dicho en este caso son dos, los cables usb para recargar su batería y las bases. Lo que tienes de estas bases de especial es que la podemos o pegar o anclar a una pared con estos tornillos. Además el sistema es sencillísimo. Porque es magnético. Y aquí la otra base. Este sería el contenido de la caja. Bueno y aquí tenemos la pequeña cámara de seguridad. Como veis es muy pequeña comparada con mi mano. Muy redondita. También un diseño muy cuidado. Por detrás tiene una pequeña tapa como de silicona para proteger los botones, el enchufe del cable usb. Para que se pueda conectar con el esta. Que ahora veréis es súper potente. Bueno. Una vez lo tenemos en el esta se puede colocar. Se puede rotar en cualquier posición. Cerramos. Porque así si lo cerramos, si lo dejamos en el exterior aunque lloviera y demás no le afectaría. Si bien podemos atornillarlo también simplemente se puede pegar con un adhesivo que viene en la pared. Por tanto si vivimos en una casa de alquiler, un apartamento, no necesitamos atornillarlo. Y también se mantiene simplemente encima de una estantería. Muy discreto. Se puede poner entre los diferentes adornos. Pasa desapercibido. Ahora vamos a proceder a configurar la cámara. Pulsamos este botón. Es el que hace que se encienda esta luz azul. Vamos a la aplicación Save by Swan. Que está disponible tanto en iPhone como Android. Y pulsamos en parear cámara. De acuerdo. Swan camera. Comenzamos. Está conectado a la wifi. Nos conectamos a la red wifi. Y ahora nos pide que nos conectemos a la red wifi que está creando la propia cámara. Que nos aparecerá aquí con un nombre de Swan. Swan cam y el número de identificador que sea. Pulsamos. Y una vez se haya conectado aparecerá aquí el visto. Nos vamos otra vez a la aplicación. Y le damos un nombre. Uno. De acuerdo. Vamos a la consola. Y vamos en directo a ver lo que está grabando ahora. Y efectivamente apagamos el audio para que no haya efecto rebote. Y esto sería la cámara. Aquí podemos mover. Vale. Con esta opción tenemos la configuración. Si la vamos a hacer dentro de casa o fuera. Si queremos actualizar la wifi. Calidad del vídeo en directo. Vamos a ponerlo a alto para que veáis la calidad máxima. Si queremos invertir la imagen. La sensibilidad. La inactividad cada vez que hace una detección de movimiento. Sincronización de horario y día. La copia de seguridad. Y formatearla. Vale. Y aquí podríamos desparear la cámara. Vamos a ver cómo es la máxima calidad. Vale. La verdad es que se ve fenomenal. No se pierde detalle. Volvemos a apagar el audio. El primero es una base para hacer una instalación en el exterior. Y el segundo es este panel solar para que no te tengas que preocupar de recargar nunca más la batería de la cámara que instales en el exterior. Vamos a hacer el desempaquetado de la base. Es un accesorio muy sencillo pero muy útil. Aquí tienen los tornillos lo que sería la propia base y las instrucciones. Cogeríamos la cámara que como veis viene por defecto con una base que es magnética pero para hacer una instalación que quede más segura con este stand y ajustarlo en la posición que queramos. En una pared, en un techo, donde sea, para no tenernos que preocupar y dejarlo en el exterior. Lo que voy a hacer ahora es el desempaquetado del panel solar para la cámara de seguridad inteligente de SWAN. Es un panel solar. La base para sujetarlo. Las instrucciones. Todos los tornillos que vamos a necesitar. El cable que se conectaría a la cámara. USB. Le quitamos el protector. Aquí captaría la luz del sol y seguiría recargando la cámara. Además, un detalle muy bueno viene con el destornillador para que podamos hacer la instalación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.